Ayer en la cena de Regis y Nike, estaba comiendo gefilte fish, que es una especie de arenque marinado como en vinagre, como al escabeche, una cosa así, tengo una alergia, perdón, perdón porque voy a estar todo haciéndose, estoy así desde, no sé, ya me despertaste un montón, ya hice coaching en Argentina, hice coaching en España, y ahora estoy acá y sin embargo tengo la misma voz, imaginate como estaba al principio, ahora estoy impecable. Ayer estaba en la cena de Regis y Nike, y estaba comiendo gefilte fish, y había gente que no conocía, fue una cena, invitado a una casa que, bueno, qué sé yo, no era mía, obviamente pues, fui invitado a otra, bueno chicos, se entendió, y yo, qué rico, qué rico, a mí me encanta, me encanta, y uno me dice, yo no lo puedo comer, y no es para cualquiera, le digo yo, y salta una prima de mi vieja, que es la dueña de la casa, y me dice, bueno, por algo sos judío, pero buena onda, ¿no? Como que a los judíos nos gusta ver que gefilte fish, por algo de, no sé, no sé por qué, recién hace un ratito, hablé con mi mamá, que está en Argentina, le cuento la anécdota, me dice, sí, Marta tiene razón, pero yo le digo, ¿qué tiene que ver si los que estaban ahí casi todos eran judíos? Y mi mamá me dice, pero al que no le gustó, el que te hizo el comentario, ¿era judío o no? No lo sé, no lo sé, le digo, y qué cara tenía, pero mamá, como que hace, hace como el antisemitismo al revés, a la inversa, ¿no? Es como que te discrimina por no ser, una cosa bravísima, pero qué rico, ¿eh? No sé si no lo comieron, pero es fuerte el gusto, pero qué rico, y creo que, ¿sabes qué? Me quedé pensando antes de grabar, que by the way, el micrófono me sigue sin andar, como escucharán, el, porque no van a patreon.com embargo, el de Maxi pone en guita para que yo pueda comprar uno o arreglar el que tengo, entonces suena así, que no suena mal, no suena mal, pero no suena como a mí me gustaría, quiero que lo sepan, que no me pasa desapercibido el hecho de que no está sonando bien esta mierda. Decía que no sé si son esas herencias gustativas, las de algunas comidas, porque a mí me encanta, no podría comer todos los días, de hecho hace un tiempito me compré un tarrito de Gepilte Beach, me encanta decirlo mal, para que ustedes me escriban hace dice así, ¿no? Bueno, y lo comí pero un ratito, después ya es como, ¿viste? Son sabores fuertes, son sabores fuertes, pero no sé si es algo que me gusta por herencia, por acostumbramiento, porque te dispara un montón de historias en tu cabeza, de recuerdos, no lo sé, no lo sé, pero qué rico que es, y cuando no lo comés hace mucho y comés por primera vez, espectacular, es como el hígadito que hacía mi mamá, bueno, que hace mi mamá, pero bueno, no vivo allá, que es hígado picadito con cebollito y huevo duro, uff, chicos, yo hace poco me lo hice, fui a un lugar acá que venden hígado, no venden en cualquier lugar, hígado acá, believe it or not, y me lo hice yo, y qué rico, pasa que lo que tiene de malo es que no es para ansiosos, porque hay que esperar que se enfríe, que se cocine, que se enfrí, no, yo lo quiero, ya, dámelo, entonces cuando yo llego a la mi mamá ya está hecho ese trabajo y lo como directo, pero qué rico que es, me gusta mucho el hígado, me gusta mucho el hígado de vaca, a la gente, no sé en qué se convirtió, ni empezamos, a la gente mucho le da impresión, ahí, dicen, ¿no? Pero te estás comiendo una entraña y de dónde te pensás que sale, es el mismo animal, no es como que, no es que no te gusta porque el sabor no te agrada, que en ese caso lo respetaría un poquito más, que no te agrade porque te da impresión mientras te comes un bife de chorizo, es lo mismo, es lo mismo, porque mataron a la vaca, la abrieron, le cortaron todo lo que le puedan cortar y lo que te estás comiendo es un cacho de cuerpo de la vaca, entonces comer hígado, comer riñón, comer chinchulines, es lo mismo, decime que no te gusta el sabor, ahí te la banco, pero no me digas que no te gusta porque te da impresión porque es cualquier cosa, o no, es así. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, mi nombre es Max Goldenberg, esto es algo que me encanta acerca de las mañanas, es una forma hermosa de empezar el día, aunque como les comentaba hace 4 minutos y 20 segundos aproximadamente, ya lo empecé hace un montón de horas, no es lo primero que hago esto, y aún así tengo esta voz de mierda, me escucho con los auriculares y me quiero cortarlo huevo, me imagino lo que habrá sido cuando yo la piloteé bien temprano en la mañana, en el Zoom, hola, sí, estoy, sí, ¿cómo están? Bien, sí, está perfecto, no te preocupes, si la voz es, yo me escucho, viste como expectativa de su realidad, ¿no? Yo me escuchaba y sentía que era Aliberti, que era un locutor, y resulta que el otro día escuchaba, estamos muy contentos y están contigo, tipo, es una cosa tremenda. Arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos, el podcast, arroba gmail.com, esas son las vías de comunicación donde ustedes me suelen escribir, pero si sos nuevo o nueva escuchando este podcast y me querés escribir, ahí tenés las vías de comunicación para que me escriban, para que me digan cositas, para que me den tu parecer, que me digas, es malísimo lo que haces, hay un montón de gente que me escribe, haters que me escriben, y soy yo, pero el chabón, este, escuchó el podcast, fue a Instagram, a la lupita, porque obviamente no me sigue, Golden Max, perfecto, mensaje, es malísimo lo que haces, te escuché el podcast y es malísimo lo que haces, todo ese trabajo te tomás, tan mal te cayó el podcast, tan poco te gustó para hacer todo ese camino, qué cosa, ¿no? Pero bueno, que sea de la vida ese, me escriben bastante, igual tengo que decir que recibo bastante hate, pero bueno, no importa, chicos, es parte del, parte del trabajo, chicos. Bueno, estoy grabando con el teléfono y miro el, miro el micrófono y veo que tiene una mugre, ¿cómo se limpian los puntitos esos que están abajo del micrófono del teléfono? ¿Qué se le tira? ¿Airecito? ¿Qué mierda se le tira para que se vaya? O sea, esto que googlear, ¿cómo limpiar? Había visto un hack que nunca me funcionó que le meten como una especie de cinta scotch y después con un alfilercito empujan a cinta scotch para adentro de los agujeritos y cuando sacan, sacan un montón de mugre, pero no sé si, no sé, tengo miedo a hacer eso y romper todo, yo sería muy capaz de hacer eso. Bueno, hoy de jueves, ¿3? Sí, creo que jueves 3 de octubre de 2024, jueves 3 de octubre, pero si estamos en el 3 de octubre, cuando pestañeas ya es 4 de octubre, cuando pestañeas sigue siendo 3 porque pestañeaste muy rápido, ¿entendés? Si vos pestañeas más lento, por ejemplo hoy a la noche, cuando pestañeas por última vez en el día, cuando volvés a abrir los ojos después de ser largo pestañeo ya es 4, ¿la pensaste así? Es como dormir es un pestañeo en slow motion, ¿qué tal? Vamos a escuchar la canción, a ver si me cambia la voz, dale. Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar, cuando haya un vacío, que no puedas llenar, te abrazaré, te haré olvidar, lo que te hizo sufrir, no vas a caer, mientras que estés junto a mí, si siente frío tu corazón, seré tu amigo, tu ilusión, hasta ya no respirar, yo te voy a amar, yo te voy a amar, así amor, fuerza Cádiz, yo siempre te he amado, mi amor yo estaré, por siempre a tu lado, nunca me alejaré, te prometo mi amor, te juro ante Dios, nunca te voy a faltar, tu corazón, tu corazón, no volverá a llorar, si siente frío, tu corazón, seré tu amigo, tu ilusión, hasta ya no respirar, yo te voy a amar, si siente frío, tu corazón, seré tu amigo, tu ilusión, hasta ya no respirar, yo te voy a amar, si cada día yo viviré, yo viviré, inventando como te voy a querer, hasta ya no respirar, yo te voy a amar, yo te voy a amar, si igual, si igual la voz, escuché la canción como un campeón, es más, mientras puse la canción me fui adentro, agarré un vaso con agua, glu 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 glu, les pasó, hoy voy a toser, perdón eh, pero les voy a toser por esto que les voy a contar, les pasó una vez que se mandaron mucha agua, y viste como que el vaso es muy grande, tiene la boca muy grande, y le diste muy fuerte, o sea, no te fuiste tomando glu 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 glu, y se te vino todo el agua, y te pegó en la nariz, y empezaste como a ahogarte, bueno, me pasó recién, por apurado, no sé por qué me apuro, si en realidad esto no es en vivo y en directo, entonces, puse la canción, empecé y dije voy a tomar agua, fui a buscar el vaso, me puse agua, y vi que la canción empezaba medio a llegar hacia el final, y me apuré porque a mí me gusta como hacerlo de un saque, ¿no? me gusta jugar en mi cabeza, que esto es en vivo, entonces escucho la canción, en determinada canción, aire, falá, y me apuré el pedo y hice muy fuerte el vaso para arriba, y no, peor, porque el efecto que quería lograr, que era relajar la garganta, que no se descongestionan un poco, que se yo, peor porque se me metió agua en la nariz, tengo toda la remera mojada, soy un imbécil, un imbécil, que es lo peor cuando vos tenés que hacer silencio, porque toda mi familia está durmiendo, es muy temprano, por eso estoy afuera, y están todos durmiendo, todas durmiendo, y es cuando menos ruido tenés que hacer, viste, vos vas a la cocina, por ejemplo, el microondas no se puede usar, porque el microondas de noche, cuando estás durmiendo, el sonido de las teclitas, creo que tiene un timer adentro, que se sube de 5 a 10, durante el día es ti, 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 y de noche es pipita, ti, to, ti, es un desastre, entonces no podés usar el microondas, no lo podés usar, ni hablar, ni te digo cuando te la jugás, porque decís, bueno, tengo un programa que solo tengo que tocar un botón, te escuchas, ti, nada más, el tema es que te la jugás a que cuando llegue a cero no empiezas a hacer ese ruido infame, que es como una bomba que parece que estás por explotar el mundo, viste, entonces, esa parte no podés usar, después, todo lo que vos querés hacer que en general no hace ruido, agarras un vaso, sacas una cucharita, no sé qué, las chances de que ese vaso se te caiga, la cucharita también, que agarras cuando giras, viste, estás revolviendo porque te hiciste un café, agarras, no sé, todo eso se incrementa tremendo, bueno, recién con el agua yo estaba con esa, estaba con los auriculares, me puse auriculares, que son los que tengo puestos cuando grabo, entonces la música no salía para afuera, lo cual estaba bien, abrí, qué sé yo, ahora cuando me tiré el agua y empecé a toser, listo, ya se despertó todo el mundo, olvidate, ahora cuando llegue, cuando termine de grabar y vaya adentro y me cruce con algún miembro de mi familia, me van a mirar como diciendo, forro, gordo, más ruido querés hacer, ¿no? porque cuando menos ruido querés hacer, más ruido haces, y así es la vida, cuando más querés aguantar garchando, más rápido acabás, no falla, no falla, no falla, y ni te digo, ni te digo que la chica o el chico en cuestión te diga, espera, espera, no acabes, no, fíjate, creo que son las peores para mí, eso dispara, ¿cómo espera, espera, no acabes? ¿qué pasa aquí? Eso no hay forma, eso te dispara, ahí van los pibes, olvidate, salieron para allá, nos vimos, no hay vuelta, no hay vuelta, las mujeres, bueno, voy a hablar así en lo que mi conocimiento, las mujeres, porque los hombres entienden esto, ahora que lo pienso, pero las mujeres no entienden la que cuando el hombre le dice a la mujer, estoy por acabar, y la mujer dice, no espera, no hay forma de esperar, hay un momento, chicas, les cuento, para que entiendamos todos esto de una vez por todas, y se acabe esta discusión, una vez que el hombre comienza el proceso de que va a terminar en la eyaculación, pero ya como en el principio del final, hay un momento que ya no se controla más, no es que puedo cortar la eyaculación, no es que puedo, ya sale, olvidate, no hay vuelta atrás, entonces no me digas, pará, pará, pará la pelota, no hay forma, ya está, agarrate porque a partir de acá depende todo de vos, flaca, si te corres, si te quedás, si te salís, no hay vuelta atrás, esto es así la naturaleza, no sé, no sé, a mí nunca me funcionó, y me hago cargo de lo que voy a decir, nunca me funcionó el hecho, viste, y te dicen, pensá en Mirta Legrán y vas a, no, no puedo, no puedo, pensá en tu vieja y vas a, no, mentira, 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 no, pero digo, no, ¿entendés? Es como, no, no puedo, no puedo, pensá que, además, mi preocupación es esta, siempre lo pensé, esto que les voy a decir ahora, cuando te dicen, no, para durar más, mientras estás cogiendo, pensá en, no sé, en Lita de Lázaro, pensá en Mirta Legrán, pensá en, no sé, el Grinch, no sé, cualquier cosa, pero lo que yo pienso en esa, nunca me funcionó, pero también me da miedo probar esa opción, porque yo decía, claro, pero si pienso eso y se me baja, porque para, porque no me excita Mirta Legrán, la idea es que no te excites tanto, entonces te baja un poquito la líbido, y en ese momento tu eyaculación tarda más y, por lo tanto, la chica goce más tiempo, ¿no? Esa es como la lógica detrás de pensá en Mirta Legrán. Pero si yo pienso en Mirta Legrán y realmente me meto en ese mundo Mirta Legranesco, probablemente no me excite, se me baje la excitación, con lo cual se me baje y es peor, o la chica se siente frustrada porque el pene no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Viste? No, no, no hay, no, no funciona, no funciona eso de pensar en Mirta Legrán, no funciona. Mucho menos se le espera para, no funciona tampoco. Dato del día de hoy, jueves, el segundo día más lindo de la semana, ya ayer hablamos de los días de la semana, hoy es jueves, igual para mí, el nivel de quilombo que tengo, ¿ustedes también están tan enquilombados como yo? Yo tengo un bardo, chicos, y encima largamos la empresita esta con mi esposa, que les conté los otros días, la productora, esa, no, bueno, pero qué sé yo, ojalá que le funcione, que ella se sienta contenta y realizada, y yo haré lo posible por ayudarla, y si ustedes que están del otro lado conocen a alguien, vayan a, es así, smallframemedia.com, smallframemedia.com, la idea es ayudar, en este caso puntual, de inicio, pero lo vamos a extender a otros verticales, pero en principio es muy específico, con lo cual probablemente estudios de pilates que necesiten content para sus redes sociales. Nosotros lo que hacemos, es mi esposa, hace 25 años que es profe de pilates, una de las mejores de Argentina, vinimos acá, se certificó con inglés de mierda, como le digo yo, no para de laburar, o sea que imagínate lo buena que es, esto es posta, se lo digo como algún halago, como cuando le dije a Martín Palermo, sos un burro que te fue bien, que sea una anécdota que algún día les contaré, si no es que no la conté ya, probablemente ya la conté y ya la saben, ella labura un montón, entonces lo que estamos viendo muchas veces es que las redes sociales, los contenidos, no son certeros de lo que ves, es cualquier cosa, o es AI, o te muestran, en el caso de pilates, ejercicios mal hechos, entonces no atraen customers, lo empezó a hacer con un par de clientes, nos funcionó muy bien, dijimos bueno, extendámoslo, eso es lo que hace smallframemedia por ahora, después la idea, mi plan para conquistar el mundo es extenderme en un montón de verticales, cocina, no sé, mecánica, lo que digas, escuela de música, donde el contenido se lo vamos y lo grabamos en el estudio de la gente, pero dirigido por el especialista del tema, no por mí, o por nuestros filmmakers que van y graban, que no tienen ni idea, ¿se entendió? Espero que sí, smallframemedia, vayan y búsquenlo, arroba smallframemedia también en Instagram, estaría buenísimo que me ayuden a darle push, que estamos empezando y está bueno. Amigos, amigas, tengamos un gran día, pasémosla bien, divirtámonos, estemos con quien queremos estar, haciendo lo que más nos gusta, la vida realmente posta de corazón, se los digo, es demasiado corta para pasarla mal, así que tratemos de pasarla bien. Total, comprobar, ¿no? Mándenle un mensaje, sí, mándenle un mensaje a ese amigo, a esa amiga que hace un montón que no hablan, que no saben de ustedes, que ustedes no saben de ellos, díganle que, hey, te extraño, estaba pensando en vos, y van a ver lo maravilloso que pasa después. No sé, manden a que le den guita y eso porque no funciona. ¿Sabes por qué? Porque después, un día, alguien dice, che, voy a dejar esto acá mojado y enchufo una, y vos pisaste, electrocutaste, morí, y después, ¿qué pará qué? Un poco tiró los pelos mi ejemplo, pero creo que se entendió. ¿Nos encontramos mañana? Por supuesto, yo grabo mañana, que es viernes, el mejor día de la semana para muchos de ustedes. Para mí, para mí soy, para mí el jueves es lo más lindo que hay. Viene la vieja, viene el Diego, y viene el jueves. Y así no vimos, decilo vos, Homer. Esto es desde lejos, el hombre de las mil voces, Max Goldberg. Esto es desde lejos, un podcast esto es desde lejos, para estar un poquito más cerca. ¡Adiós! Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo.